Leaf Tower es una moderna torre de 16 pisos con 4 apartamentos por piso y magníficas vistas de la ciudad. Sus apartamentos van desde 111.5 m2 a 120.97 m2. Cuenta con un elegante lobby de entrada con puerta cochera, área social con salón de eventos, gimnasio, piscina y amplias terrazas, con estacionamientos y depósitos para la venta. ¡Gracias!